Good morning chicos de Primero A. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase virtual de ciencias naturales. Como ya habíamos hablado en clase, estamos viendo todo lo que son los ecosistemas. Ya sabemos que tenemos tres tipos de ecosistemas, los cuales son los terrestres, los acuáticos y los aéreos. Ahora vamos a mirar cuáles son los factores que conforman estos ecosistemas. Los factores que conforman estos ecosistemas son los terrestres, los terrestres, los acuáticos y los aéreos. Los ecosistemas sabemos que son los seres bióticos y los seres abióticos, que son seres vivos y seres no vivos. Por esto vamos a hacer una actividad de nuestro libro que es el punto 6 del tema de los ecosistemas, donde nos muestra, tengo aquí las guías, muestra el punto 6, dice escribe una acción para cuidar el ecosistema en cada caso. Vamos a buscar una acción para cuidar el agua y también pasamos a hacer la descripción del cuidado del aire. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ustedes consideran que podemos cuidar estos medios? ¿Cómo vamos a cuidar el agua y cómo vamos a cuidar el aire? Lo que ustedes consideren es lo que vamos a escribir ahí en esos renglones, ¿listo? En el punto 7, de ahí mismo, dice, describe cómo es el lugar donde viven estos animales. Ya les muestro el de cuál les estoy hablando, miren, de este punto es el que les estoy hablando. Acá nos muestran dos tipos de animales, que es el caballo y el pato. Vamos a hacer una descripción del lugar que consideramos donde viven ellos. Al terminar esta tarea, me la van a enviar por cibercolegios o también les voy a enviar un correo personal donde se pueden enviar los trabajos porque no se los deja cargar en cibercolegios. Esto sería todo por hoy, que tengan un feliz día, pasenla muy bien. Hasta luego.